¿Qué es el incendio de la edificación? Y el miedo por ahí de los vecinos por las razones de seguridad. Los vecinos se auto evacuaron, costó llegar hasta el piso 7, se hizo en forma externa el despliegue de las líneas y después interna. Y bueno, se logró abordar en forma exitosa las tareas de extinción, que fueron una habitación completa y con un leve peligro de propagación hacia el resto de los ambientes. La escalera en estos casos se hace una trampa muy tipo, una especie se complica demasiado por la cantidad de humo reinante en el ambiente. No se podía acceder a la terraza para poder que evacúe el humo, pero bueno, se realizaron las tareas de extinción y ahora se está realizando el escombramiento en forma rápida. A pesar de la dificultad para el ingreso de las líneas, porque ya te digo, fueron muchas puertas las que se tuvieron que romper y muchas rejas. ¿Se sabe aproximadamente cómo fue el inicio de este foco inño? No, 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 las tareas están, recién estamos pudiendo ingresar porque hay altas temperaturas y están a cargo ahora de la dotación y de los peritos de turno que darán a cargo de la fiscalía. Sabemos por personal del CIE, porque nos abocamos directamente a las tareas de extinción, que hubo personas con inlanación de monóxido de carbono que fueron asistidas acá en el lugar, pero sin, ambulatoriamente, sin ningún tipo de traslado. ¿Afectó algún otro departamento? No, no afectó en forma directa a ningún otro departamento, pero sí el residual de la combustión y el humo ha tiznado todo el cajón de la escalera casi completo, por lo menos del piso 7, 8 y 9, y bueno, tiznamiento en todas las puertas. ¿Cuántas personas tuvieron que asistir aproximadamente, Vanessa, a ustedes? No, la verdad que no sabría decirte porque en estos trabajos nos dividimos en dos grupos, hay grupos todavía que están trabajando y uno se encarga de la evacuación y el resto se encarga de lo que es la parte de extinción. El CIE, si no me equivoco, por lo que me dijo personal de CIE, entre 3 y 4 personas, pero ambulatorio. Yo ahora lo que estoy haciendo con el personal bomberil es asistirlo con un poco de oxígeno, manera de prevención, porque esto, el trabajo continúa y bueno, pero es nada más que preventivo. ¿Hubo gente que tuvo que terminar en la azotea esperando para que ustedes llegaran o no? Porque estábamos con esa versión, por eso se lo preguntó. Se abrió la puerta de la azotea, ingresó al personal bomberil, pero no necesitamos que la gente esté ahí. Lo que sé es que del piso 9 las personas no quisieron evacuar por una cuestión de seguridad, vuelvo a repetir, y bueno, como estaba la situación controlada, se la estuvo monitoreando desde el piso 7 yendo y viniendo. ¿Hay algún riesgo de edilicio? ¿El fuego por lo menos está controlado? No, 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 el fuego está controlado, ya estamos en la etapa de extinción, de escombramiento, la etapa de extinción está completa, y no, problema de edilicio no, de gran estructura no.